Bueno, cuando quieras, ¿eh? ¿Listo? ¿Grabó? Ahí, ya está. ¡No! ¡No me puse la cámara! Ahí está, dale. Listo. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. ¿Qué? Tanca me toque, Javi, que... que grabo el... ¿Me cogí? ¿Cállate, qué? ¿Sí? ¿Cállate un poco? Te dije, boludo. Estás sensible. El tema del teléfono, entonces... Bueno, hola gente, nada. Los invito a todos a disfrutar de este... ensayo. Esto es lo que estoy haciendo hoy por hoy. Estoy pasando a bárbaro. Detrás de cámara, todos saben, guapo guapo. Siempre listo. Casponsal, eterno. Y bueno, no tengo mucho para decir, usted sabe que yo... mucho no digo. Simplemente toco y... escuchen. Chau. Muy bien. Pará, ¿sabés que estaba la televisión? El audio de televisión. Es que salió todo ese de ustedes. No, no. ¿A dónde tiene el micrófono? ¿Está acá? Adelante. Y el tapón que sí que salió. No, no, yo no puedo... No puedo. ¿Quieres hacer otra vez? No, puede. Miren, la ponen tranquilos ustedes. Yo después voy a ver el acupo, qué es lo que salió y de ahí después decirlo qué es lo que es. ¿Qué haces el do... O, da... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo me trataste? No, Alicia. Porque me parece que te queda el audio de fondo, ¿no? Me están cachando. Me están cachando. Gracias, señor. Si lo hacen a las noches con micrófono, hay que aparte de aire, capta el tío mejor sonido. ¿Cómo fue? No, no, no. Bueno. No, grabo. Tres, dos, uno. Hola, gente que está tanto tiempo. Sigo estando acá, aunque ustedes no lo crean y me entero de todo. Nada, quiero que disfruten un poco lo que estoy haciendo, mi música, un poco de... Esto es el ensayo. Y para que sepan qué es lo que hago en este planeta y dices cualquier cosa. ¡Espérate! Me subí al colectivo del terror, chicos, sepan en internet. Yo les cuento. Este es mi ensayo. Tengo un viaje largo con el Torcuato y vengo hasta acá y ensayo y me siento muy feliz. Digo, pero tengo que recorrer todo Buenos Aires. Me tomé un condi bastante bizarro con una persona que parece que está vencida en vida. y está justo delante mío. Y bueno, la próxima le escribo una canción. Pero ahora creo que disfruten un poco el ensayo y nos dedico a todos ustedes que siempre están ahí, que siempre me están mancando y guapo guapo que forever, forever corresponsal. Ahí está. Nada, chicos, los dejo y mejor ensayo y me tomo un mate porque me siento mal. Chao. Muy bien. ¿Cuánto? Bueno. Bacho más. Bajo más. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!